Hola, bienvenidos. Soy Hubert Rodrigo y le traigo la información de que ya está disponible el juego arcade para Xbox 360 de State of Decay. Bueno, un juego que está catalogado como Acción y Aventura, Estrategia y Simulación, pero bueno, es un apocalipsis zombie en toda regla. Tenemos el juego para comprarlo a 1600 metros of point y podemos probar la demo de forma gratuita. Tenemos 13 imágenes que nos muestran más o menos lo que es el juego, pero bueno, ya les adelanto de que con esta categoría de juego realmente es un cambio para el modo arcade muy, muy, muy bueno para Xbox. Les dejaré en la descripción del vídeo, los que quieran saber más información sobre el juego, yo lo voy a descargar por supuesto, no sé a ver, lo voy a comprar, que son 1600 metros of point, creo que me llega. Sí, creo que me llega, entonces voy a confirmar. Le doy listo. Y bueno, ya voy a encender mi consola y podré jugarlo y más o menos, bueno, no sé si voy a subir un gameplay o algo por el estilo de una primera impresión sobre el juego, pero bueno. Espero sus comentarios, un saludo, hasta el próximo vídeo.